Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión os voy a presentar una partida jugada por dos jugadores, uno llamado Walter y otro Goelech, la jugaron en 1977, ¿vale? Y llegado un momento en la posición que estaremos jugando, pararé el vídeo e intentaré resolver este pequeño ejercicio de agudeza táctica, ¿vale? Es un sencillo ejercicio solo para agudizar vuestra visión táctica. Tenéis que intentar adivinar cuál es y si no después os lo explico yo. La apertura es una apertura Ruy López y las blancas comienzan E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, alfil C5 en roque corto, D6. Aquí lo que les recomienda la teoría pues es jugar C3, pero las blancas en esta partida jugaron atacando directamente al centro D4, saliéndose de los caminos más trillados, E por D4, y las blancas capturan con el caballo, caballo por D4, aprovechando que el caballo está clavado por el rey y que si ahora las negras cambian pues sencillamente pueden comer de dama porque no podrían retomar de caballo. Las negras jugaron alfil D7 y aquí se produce un intercambio, caballo por C6, atacando a la dama, alfil por C6, alfil por C6 y B por C6. Esa aniquilación de un montón de piezas y las negras quedan con unos peones doblados, con la apertura de la columna B y las blancas han quedado enrocadas, su estructura de peones bien posicionada, pero bueno, el tema es el error táctico que veremos ahora. Las blancas juegan B4, quieren abrir la posición para desarrollar su alfil por aquí, si las negras cambian, pero las negras pues no comen el peón, aunque lo correcto sería preferiblemente alfil B6, tampoco la hacen. En cambio, las negras juegan su dama a F6 atacando directamente a la torre, ¿vale? A las blancas no les da tiempo a desarrollar su alfil y aquí es cuando las blancas sacan ventaja. Lo de la dama negra ha sido un error, parar el vídeo e intentar agudizar vuestra visión táctica pues con la mejor jugada blanca. Y la mejor jugada blanca no es ni más ni menos, que es un sencillo avance de peón, E5 y ahora están atacando a la dama y las blancas consiguen ventaja material, porque si peón por peón, pues sencillamente peón por alfil y han capturado al alfil, han ganado una pieza menor íntegra y con esto pues las blancas ganaron la partida. Error táctico de las negras y las blancas lo aprovechan pues para imponerse. Pues si os ha gustado este pequeño ejercicio táctico para agudizar vuestra visión, haced recística, pues like favorito y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos amigos.